bueno chicos bienvenidos un día más a un vídeo más con la sencille en el día de hoy bueno más bien en la noche de hoy les estaré mostrando cuál es mi rutina o más o menos bueno sí mi rutina lo que yo hago cuando estoy maquillada o sea entonces lo puede decir lo primero que yo uso es esta agua micelar esta es de la marca de h&m h&m de ropa allá en eeuu pero la vamos a instalar lo pueden comprar en cualquier parte de cualquier marca la garnier yo tengo otra pero si no tengo una mezcla igual tiene la misma función no encuentro la diferencia los químicos sabrán qué es la diferencia bueno pues entonces lo que yo hago es que con estos votos cotoncitos y entonces cojo dos o tres los que necesiten esto hago trato de batirla siempre como para que quede homogénea como es agua micelar pues es agua con micelas y les estaré hablando en el vídeo de hoy aquí mientras me desmaquillo les estaré hablando más o menos o se me olvidó buscar un un espejo les estaré hablando más o menos de qué es lo que es lo que bueno como es mi cara que tal es mi piel pues estaré hablando todo acerca de mi piel mi piel es una piel muy difícil de lidiar por el hecho de que mire por el hecho de que mi piel es muy pero muy pero muy muy grasosa ay me dolió la espalda y pues esto se supone que tiene que ser suave porque la piel bla bla pero por cuestiones de tiempo uno puede andar haciendo esta vaina suave yo trato haciendo eso este me lo he hecho porque este me refresca la cara y me quita o sea me la me la me la me la me jugado pues me la limpio me la termino de limpiar y es muy bueno este es para noche obviamente y para día en realidad no tengo porque como no me maquillo pues no en las mañanas cuando yo tengo tiempo pues para antes de ir a la universidad lo que hago es que tengo otro que es uno especial para el net pero ese como es tan pesado tan fuerte como que tiene químicos que yo lo que hago es que nada más me lo he hecho una vez en el fin de semana o en las mañanas si tengo tiempo como dos veces entre semana si tengo tiempo si no nada más me lo he hecho una vez a la semana eso es completo que me lo he hecho una vez a la semana me lo he hecho en el día es como unos granulos pero de lo contrario pues yo me lavo la cara es por las noches por las mañanas me la hago solamente con agua y después de este lo que yo hago es que me he hecho esta crema hidratante de todas las cremas hidratantes como las cremas hidratantes son como aceitosas cremosas bueno las que he probado siempre son así de todas esas esta es la que más me ha funcionado la que más me ha funcionado porque también tengo que tener en cuenta que el clima donde yo vivo es muy caliente entonces no cualquier crema me sirve entonces aparte de que su piel grasosa con el clima pues tampoco me colabora y la humedad tampoco entonces utilizo esto nada más de noche en las mañanas lo que hago es que yo me lavo la cara y por lo general cuando a mi se me olvida es porque no tengo tiempo en las mañanas pero por lo general me echo un agua de rosas que no la tengo aquí la deje en mi cuarto agua de rosas y tinaloe vera eso es mágico o sea eso es mágico yo me lo echo es una es un splash hidratante y ya es como si tuvieses una cremita pero muy ligera pues para el calor para climas como este lo uso para estos climas y esta si la me echo en la noche porque como yo duermo con mi aire entonces no hay que vaya a sudar dormida y pues si entonces ese splash es muy recomendado cualquier splash de rosas o es que de agua de rosas es buenísimo para un clima caliente te refresca y aparte te mantiene la piel hidratada también utilizo ese splash cuando cuando voy a al gimnasio yo voy al gimnasio me baño en el gimnasio y me lavo la me lavo la cara y me echo las plafas para sentirme refrescante bueno entonces para continuar el video acompañarme a dar el baño a echarme este producto y a sacármelo de una vez antes de tener mi cara lavada eh tengo dos maneras o puedo que espero de que se me seque naturalmente o me puedo secar con una tuñita suavemente dicen recomiendan que mejor que sea naturalmente pero a veces no hay tiempo y tengo mucho sueño y me tengo que ir a la crema listo ya me la seque con una toallita no espero que se secara naturalmente porque imagínense la piel queda tan deliciosa tan deliciosa una cosa impresionante queda bueno a mi me queda super seca entonces como me queda super seca pues me encanta porque se siente que es nada de grasa ni nada de eso entonces chicos ya el ultimo paso es la hidratación de la piel lo hago con mi crema ole no se si se pronuncia asi pero no importa aquí tengo el espejo asi que por eso me estan viendo asi tengo un problemita con la piel que me dijeron que era como rosacea o si rosacea o rosa rosacea ay no se no se como se pronuncia pero en general este problemita lo que pasa es que pues como que hay un mayor flujo de sangre por ciertas partes de mi cuerpo y pues se pone asi rojita pero eh después un amigo me dijo no eso no es rosacea porque entonces da mucho mas duro no se que entonces tienes mayor vasodilatacion o algo asi entonces en general no se que tengo pero lo que sea que tengo eh pues me pongo muy roja por partes y trato de que se controle espero el difiro les haya gustado espero se suscriban y lo compartan le den la le den mucho amor ehm yo esperé que este video no durara tanto pero creo que hable demasiado entonces como que si ahora es como sus 7 minuticos pienso ya entonces los invito a suscribirse chicos por favor suscríbanse no no vean el video sin antes suscribirse por favor y que otra cosa le iba a decir ah espero y aspiro a que este video se suba para este domingo pero es viernes y espero que sea mañana y lo duro no estén pendientes no estén pendientes pero igual estén pendientes todos los domingos no te espero no 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 no